Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio Estamos y gracias por el seguimiento Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete Voy a seguir jugando muchachos hasta las 10 Yo les prometo hasta las 10 muchachos Hasta las 10 Es que hace mucho ruido Me tocó desbaratarlo El vestilador mariscal le quite toda la cara Porque hacía mucho ruido No, 10 Gracias Jonas, papi, gracias, bro, bendiciones No, parce Yo lo veo complicado, parce Yo le digo la verdad Si de milagro haré uno, weón No, mentiras, ¿no? Yo estoy jugando últimamente leyenda muy bien, parce Pues se aumenta un poquito Pero entonces sería como que a mi nivel, ¿no? Parce, sería como enfrentarme a mí mismo Tengo miedo Vamos a pensar que es Uy, ese hijo de puta Alan tiene velocidad infinita, weón Me dio miedo si miro a ese perro Lo rápido que es, parce James Rodríguez La juega larga, cerquita del córner Juega la pelota y la pica Papi era atrás Joao Cancelo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gran maniobra La tiene pegada Esto es lo que se incrementa, muchachos Esto es lo que se incrementa la dificultad Esto es lo que se incrementa la dificultad Ahí no había falta, marico Muy bien jugada esa pelota Papi, parce No era para él, weón ¿Qué pasó, rey? A ver quién va Está habilitado Basta Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Marica, vea si tienes que quitarle el balón bien Sí Pero es que con estos jugadores, weón Vea eso que hizo James, marica Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa Pase largo hacia la zona del córner Gran pase al vacío A ver si llega alguien Cortó el balón ¿A dónde enviará el balón? ¡El Yarawi! Se le va, 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 se le va No, me lo peló Paz Pica el balón Pampis, Pampis Parce, métase un poquito, rey 15 minutos de la primera parte Ado sigue igualado, señores Estamos cero a cero Cabecea y está Cabezazo desviado No ha pasado nada Qué pase sote, weón Qué pase sote ese que le tiraron Y los defensas por ningún lado, marica Es porque lo cabeceó mal, par Ese perro como me adivinó ¿Para dónde iba, parce? Ese man como me adivina, weón Este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar Este defensa, marica ¿Qué hacen por allá tan arriba, weón? Arquero, arquero, arquero Buena Marica, sus defensas Ahora Logró la oportunidad Abre la defensa Aaaaaa Aaaaaa Quítesela, quítesela ¡Quítesela! ¡Quítesela! ¡Saca el disparo! No se la quita, marica No Es que Este es el problema Quase inibatible Parce Este es el problema, weón Ah, ya sé Qué es lo que pasa Tan marica Yo Por ahora No lo pueden parar Está rapidísimo Arroba Cuando Que son los Oacejajá Parecía Que se metía Con pelota y todo Lo frenaron justo a tiempo ¡Aaaaaa! Le ponen el cuerpo Para moverlo Kyle Walker La tira lejos de su campo Literal, soy muy instalado Soy muy instalado, weón Soy muy instalado Debrin La tira hacia adelante No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien Lo que hizo La jugada Pedía eso Joao Cancelo Lo para De manera ilícita Tiro libre El pase no prospera Debe ir parcial Ay, Dios mío ¿Qué pasa, papi? Le estoy pasando el pase Peón ¡Sí! La juega bien Hacia adelante Avanza muy decidido Decide abrirla Por la derecha Arroba Marlon Vargas XD Va llegando el centro Abre muy bien La defensa Con este pase Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Para reaccionar La juegan profundo Por afuera Se escapa por el lateral Eh, no se le fue Muy lento Este hijo de puta Gran pase A través de la defensa Intenta un pase Al vacío Maricale El botón hace rato Me vuelve lento El equipo, parce Sígalo, sígalo Filatazo largo Hacia el banderín del córner Metió el disparo ¡Sí! La juega hacia arriba Recibe el pase en el área Cristiano Ronaldo Uy, uy, uy Uy, uy Ah, verdad que no dijo esto Tan marica yo Peleando y verdad que acá no dijo esto Arroba Alibargas Barra baja 2-1 El de gol 2023 Como es tan lento Marica Como es tan lento Huevón Son súper rápido Son muy lentos Son muy lentos Son muy lentos Son muy lentos Yo la verdad es que parce Jugar in imbatible Es como por estresarme Eso no Te vuelve en el equipo Uno más estúpido No le veo Pero el equipo El equipo está igual Yo lo veo igual No le vi la mejora Dan más faltas Están jugando lo mismo Están jugando lo mismo Mi equipo lo volvieron más lento Esa es la otra Cada vez O sea, entre más nivel Lo vuelven más lento Vea Vea Están presentando un ataque Sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Esto lo hacen Mientras más difícil Hace que tu equipo Empeore Pero la máquina es igual Sí, es lo mismo Parce No es Acá donde tocarán más Hueón Que uno dijera Uy, es que tocan más o algo Lástima que nadie pudo llegar Vea No ganan Ya no saltan No cabecean No, lo vuelven unos estúpidos Abren el juego con ese pase Qué bien se desmarcó Para recibirla por afuera Así va Tiene una gran chance Vea Como se demoran Hueón Para No, vea Como se frena Marica Vea Vea Uy, parce Son re lentos Son re lentos Marica Para definir Súper lentos Parce Fue un pase Muy pobre Es cierto Pero con que Muy lentos Parce La tira larga Cerca del área Pase largo Hacia la zona del corner Hasta que horas Le da El cabezazo El El que no los hace Los ve a hacer Parce Cuantas veces No he llegado Yaya He llegado Muchísimas veces Pero se sacó Muy bien de encima Los marcadores Como si nada Como aguanta la presión Que bien Usa su Te hago Te mirá Como volvieron De mocho a James Parce No alcanzo esa pelota No me permiten O sea No me dejan sacar Las jugadas No me dejan sacar Las jugadas Y claro Y el City Está jugando Como normalmente juega Parce Llegan Ellos si llegan Ellos si llegan Y hacen El problema Es que Como si yo estuviera Jugando en Leyenda Que me dan Un poquito Más de Movida Los jugadores Vea Ya le hubiera Hecho goles Estuviera el equipo Agachado Parce No me hubieran Hecho Sus goles Eh muchachos Gracias por el seguimiento Eh Marlon Gracias por las rositas Papi No la había visto Parce Que estoy concentrado Porque estoy jugando En un nuevo nivel Parce En el más difícil Del juego Si miraban ahorita Por ejemplo El remate De James Donde lo voto La diferencia Sigue siendo mínima 1 a 0 Y todavía puede pasar Cualquier cosa Pase largo Al hueco No la ganan Vampis La gana ahí Parce Está bien Está bien O sea Está bien No la ganen Pero es que En imbatible O sea Leyenda Parce Usted la gana Vea En Leyenda Parce Gracias Papi En Leyenda Parce Usted es un 50-50 La gana 50 veces La pierde 50 O sea 50% Acá usted Todas las pierde No tiene Es como tratar De hacer Su ira Vea Parse Ahorita Lo bajó Leyenda Parse Eso es Bobada No hacen El intento Por ganarlo Muchachos Acabaron De ver Acabaron De ver Donde fue Falta Acabaron De ver Parse Donde fue Falta Ahí Ahí Se la gané Falta O sea La falta Supuestamente Sucede Acabar Se viene La copa América Inimbatible Ahí Ahí Es que Eso es Falta O sea El man El baboso Se estrella Contra mí Vea Vea Hace la jugada No me hace Túnel Es falta Atención Pelota Larga La agarró Genial Ahí está Vea Vea Al arquero Donde estuviera Ese marica Ahí Lo hace Dos Marica Dos Y no fueron Capaces 10.000 a quien no lo alcanza Siempre y cuando lo ejecutes a la perfección Con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse Como es de lenta El que no riega no gana Mi querido miembro Ninguna estrategia es infalible Juegan lo mismo Yo veo que juegan lo mismo Y a veces Le pegó Sharkeras Vea al arquero Vea al arquero Vea al arquero Vea al arquero Vea como lo alcanza Vea como lo alcanza De dos goles Bueno James 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 Nunca cabecé ahí Esta fue una definición de crack Uy marica Como me caen No parce Es que también soy muy salado Weón Soy muy salado Todos los tiros disque al palo No parce Ese es salado Pero le hubiera podido ganar Cagaba la risa No lo vi como imposible Pero si roban muchísimo Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Que impacto Emociona Tremendo Emociona lo que hemos visto Deliciosa definición A quien en imbatible le hacen un golazo así A quien en imbatible le hacen un gol así Eso fue maravilloso Un toque suave y delicado Por encima de la cabeza del arquero Eh Fox Pocha Que más papi Como va todo A Jim Havers Quien es Havers Ah verdad el jugador Tienen que seguir así Y aprovechar las oportunidades Que se presentan Como lo perdonaron eh Se salvaron Ahí está el cabezazo Le hubiera ganado Le hubiera ganado hace rato Marica Le hubiera ganado de eso Ustedes están presenciando esto Parse Ustedes están presenciando esto No Papi Eh Jimenez Gracias por la compañía Papi Que Dios lo bendiga bro Me parece que se viene un cambio Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener Un poco más de dinámica En ese sector James Rodríguez Comete una falta Ahí era para el tercero Es que una falta Es que una falta Parse ¿Dónde es acá? ¿Dónde es la falta? Tira un pase largo al vacío Parse No me han salido No me han salido Los tiros Pero no está tan No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea Era buena Busca al delantero A ver si lo encuentra Debrin Ya acaba en eso Va Ya Parse Dieron un minuto Esa es buena Marica Esa es buena Gracias Jiménez Esas Esas nueva Parse Mire Y le voy a pasar Aquí me hacen el gol Es Parse Si Parse Parse Oh Buenísima Esa Eh muchachos Gracias por ese Equipo Ay hijo de puta Ya 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 les pongo cuidado Muchachos Ninguno de los dos Equipos Pudo sacarse Ventaja Nos vamos A la larga ¿Está refuera del lugar? Pero O sea Es culpa de mi defensa Parse Acá fuera del lugar No lo van a pitar No lo van a pitar Amiga que esquina otra vez Ah vida Conorrea Pero me la van a pasar ahí Hasta que me hagan gol Se salen de la esquina Le pica al arco Lamentable Lo que raro Dos miembro El equipo que meta el primer gol Se queda con el partido No pueden seguir desaprovechando Oportunidades tan claras Pase largo Por arriba de todos Tira un pase largo Hacia adelante Yo hago cancelo La saca larga Hacia afuera Cielos Que macizo Eh Eh Marquise Marquise Pica Gamer Gracias por el seguimiento En Twitch Basta La tira lejos De su campo James Rodríguez Corre a toda velocidad Por la derecha Corre y siga Opa Infracción Tiro libre ¿De qué es el equipo? ¿Cómo que de qué es el equipo? Es Liga Master Ah no Es un partido Un amistoso En imbatible Que los muchachos Querían ver el nivel imbatible Cristiano Ronaldo Se para frente a la pelota A ver si tira el centro Busca el arco Joao Cancelo Se la saca de encima Gran pase A través de la defensa Oh marica ¿Qué es esto? Aunque yo sé que no es del jugador Marica Es el juego que me Me jodió así de feísimo Pero Ush Marica No O sea Es que ya ni simula Me nerfean el equipo Cosa horrible Parce Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Opa Marica Pero que Yo no defiendo El juego brusco Para nada Pero es entendible Que los jugadores tengan Que Parce Está re Complica Si vio el debut de James No No lo vi Palacio No parce Ni sabía cuando era Esta si que es peligrosa Hay preocupación En la defensa Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca Esa precisión Desde Semejante distancia No la ganó Parz Sigue avanzando Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Arquero Está complicado Está complicado Está complicado Decide abrirla Por la derecha Se viene el centro De Wakan Arriba y cabecea No 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 ese arquero No sabía parce Sabía que se iba a pasar Mire como me volvieron El arquero Ese arquero Ese arquero Ese arquero Parce No Eso no Eso no es Mire Ah parce No Cómo me van a volver El arquero así O sea que injusto Parce Que le vuelvan El equipo Uno Cómo me volvieron El equipo Parce No El arquero Me lo volvieron Una mierda Parce Ay Dios Ok ¿Por qué se Porque se maneja solo Carechimba Tendrán alguna chance Más Por cómo está el partido Yo lo veo difícil Están obligados A hacer un último esfuerzo Por su gente Por su técnico Y por ellos mismos Ah Es que esa que me hicieron Esa que me hicieron Cómo me vuelven El arquero así Mi arquero nunca En la vida Es así Parce Él no suelta Eso así Esa absurda Mierda Mi arquero nunca Súper parce Como soltó eso Eso es de obvio Yo es de que La vi que la soltó Yo no valió Que ganarías Vea No la gana Pase largo Pase largo Por arriba De todos Ahí va Ahí va a tirar Ahí si tapa Ahí si tapa Ya pa' qué Uy Jue puta Tapa que tapa Catre malparido Vos huevón Vea Ay Ahí si sabe Coger la marica Es un pendejo Weón O se concentran O lo van a pagar caro Ah parce La juega larga Cerquita del corner Vea como acá Ahorita parce Como acaban el partido Estoy en una jugada Y me lo acaban Ah Eso son asco parce Coger la marica